5 29 minutos estamos de vuelta en el mismo saludo para todos los dominicanos que están en la ciudad de new york que siempre están con nosotros desde la madrugada muchísimas gracias por acompañarnos vamos con los diarios vamos con el periódico listín diario el decano de la prensa nacional traen su portada los presidentes de república dominicana en nuestro abinader el señor alvarado de costa rica y cortizo de panamá en la reunión ayer que se llevó a cabo rápidamente porque se fueron en la mañana por el aeropuerto las américas en el caso de abinader y llegaron anoche mismo o sea que fue una reunión rápida y además panamá está cerquita de la república dominicana alza del petróleo anticipa nuevos reajustes en precios de combustible pero volviendo al caso de los presidentes dice presidentes proponen desarme en haití índice de chapultepec república dominicana con las mejores notas en libertad de prensa aprietan controles en la zona fronteriza pruebas de kobe entre los niños en más informaciones en lo que tiene que ver con el deporte anoche victoria para doyers para bravos sobre doyers y para houston sobre los medias rojas el dominicano chris duarte joana anotó 27 puntos en su debut de la nba es el debut el novato que ha debutado con más puntos en la historia de los paces para que usted tenga una idea lamentablemente perdieron por uno ante charlotte los paces informaciones en el periódico listín diario continuamos joana con el hoy así es leonel dice no apoyará la reforma fiscal la reforma no parece políticamente viable dice panamá costa rica y república dominicana proponen el desarme de haití los presidentes de panamá laurentino cortizo de costa rica carlos alvarado de república dominicana luisa binader en un momento aparte antes de hablar con los medios de comunicación varias cadenas hoteleras de españa invertirán 580 millones de dólares en la república dominicana el de sur lanza un plan para reducir las pérdidas de electricidad dominicana angeli vice triunfa como narradora de audiolibros en eeuu el simulacro de un terremoto fue un éxito muro de silencio rodea secuestro en haití personal de salud interviene a monte cristi vaguada y onda tropical generan más lluvias continúe el aumento de contagiados último boletín reporta 963 reportaje encuesta entre la democracia y gobierno de fuerza el reportaje de grandes ligas los bravos y astros de houston ganaron ayer estas son las informaciones del periódico hoy de este jueves vamos con el caribe el caribe el caribe dice república dominicana costa rica y panamá plantean solución a crisis que atraviesa haití a binader cortizo y alvarado piden a la comunidad internacional acciones para desarme y crear empleos 29 de 31 muertos por kobe y no estaban vacunados joana gobierno luce enchivado con la reforma fiscal acusan a migración de hacer negocios con ilegales también dice el periódico el caribe de hoy que modelo de desarrollo no es sostenible en el tiempo el país estuvo en alerta por simulacro de terremoto también dice que una aliada de los derechos humanos estamos hablando de que por más de 30 años radis abreu se ha dedicado a tratar el tema a nivel local y mundial en la página 10 del periódico el caribe informaciones en el caribe joana continúa con el día así es dice el día de esta fecha que la crisis energética golpea la recuperación económica global está teniendo un impacto en los costos para la producción de alimentos lo que ha generado inflación en los países las potencias empiezan a limitar suministro de energía a usuarios y a reducir producción de grandes fábricas cumbre sobre la crisis en haití luisa binader laurentino cortizo y carlos alvarado abogan por desarme y seguridad en esa nación indicadores pcr y de vacunación tienen repunte restricciones de salud han incentivado a la gente para inocularse contra el virus según las estadísticas oficiales el 60 por ciento de la población cuenta con dos dosis contra cobit mientras pacientes no vacunados acuden a hospitales sexo de pareja no consentido será penalizado pero es que no es lo que pasa es es que no es así no es la violación que van a penalizar lo que pasa que no lo suavicen no lo suavicen se considera violación las relaciones íntimas entre parejas sin aprobación en el código penal que discute el congreso se establecerá prisión de entre 10 a 20 años para el hombre que obliga a su mujer a tener sexo o para la mujer también porque la mujer puede violar el hombre puede obligar han pasado casos exactamente o sea no no es solamente el masculino puede que sea más frecuente o que se conozca más pero puede ser contrario también como hay muchas mujeres que hostigan hombres buscando una relación cuando el hombre puede que no esté en eso dice a mí que le está disponible cualquier cosa yo ando dice que él da la dirección para nada estoy haciendo un esfuerzo y tal vez como quiera un tema tan serio de la charla tan grande que dice dns de incauta 88 kilos de cocaína en semana hubo siete heridos el simulacro de sismo extinción de dominio será sólo en delitos graves los legisladores tratando de también de de suavizar el tema ay dios parece que en el momento actual esa reforma fiscal no es políticamente viable dice el doctor luna el fernández concierto popular la sinfónica reúne a varios artistas astros de houston se coloca a un juego de la serie mundial el equipo derrotó anoche a los medias rojas de boston y tiene tres ganados este es el día donde ver vamos con diario libro dice que proponen desarme en haití y piden a eeuu que actúe presidentes de panamá república dominicana y costa rica emitieron una declaración conjunta en la que reclaman acciones urgentes en el vecino país inseguridad reabre debate internacional andrés bautista dice que esa decisión la dio danilo medina y cuál fue la decisión la decisión director de la policía nacional traza prioridades a generales mucha vigilancia cuando venía para acá incluso me iban a parar y luego vino pero en no 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 claro claro ya son amigos míos porque viven parándome al marco no se me manda me saludo me dice entonces pero bien cuando me paran yo le doy mil ellos se dan cuenta claro y además yo se dan cuenta a los delincuentes uno viene trajeado con corbata bueno aunque hay muchos delincuentes que están en corbata también el agua en estado de emergencia del 29 al 31 muerte de muertes por kobe 19 fueron entre los no vacunados buenas son las informaciones más importantes en el periódico el el diario libre de hoy giovanna concluye con el nuevo diario si mandatarios proponen acciones urgentes a favor de haití claman por derechos humanos en nicaragua los presidentes de república dominicana costa rica y panamá reunidos aquí en el marco de la alianza para el desarrollo en democracia propusieron ayer a la comunidad internacional acciones urgentes en haití para lograr el desarme creación de empleos y la recuperación de sus cuentas de sus cuencas hidrográficas asimismo luisa binader laurentino cortizo y carlos alvarado expresan su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en nicaragua seis personas heridas en el simulacro simultáneo por sismo en todo el país seis personas resultaron heridas ayer en el municipio de consuelo san pedro de macorris tras ser atropelladas por un camión de bomberos durante el simulacro de un terremoto que se realizó de forma simultánea en el país los heridos todos estables son cuatro bomberos un motorista y el encargado de la policía municipal el señor miguel ángel reguero entonces algunos cuestionado no la pero bueno él creo que fue que el simulacro es importante no nadie quiere no que haya se presenten estas situaciones pero también ayuda a las autoridades al cohe a los organismos de emergencia a tomar las medidas de lugar para cuando pueda porque la idea es de estos simulacros estar preparado o conocer el protocolo de acción para cuando se presente en una situación lamentable como esta que esperemos que nunca se presente un terremoto pero puede pero puede presentarse entonces la idea es conocer el protocolo de acción entonces esta situación porque iba cuando vemos las imágenes del vídeo iba a una gran a una gran velocidad el chofer que iba manejando el camión de los bomberos que fue el que ocasionó el los choques de los municipios esa es la esa es la situación por el simulacro es importante felicitar a todo el equipo del centro de operaciones de emergencia al general